¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Aquí Dark Zero trayéndoles el primer episodio de Minecraft Hardcore. Temporada 2. Hoy es en inglés. Y ahora estamos en Super Minecraft 1.7.5. Entonces aquí vamos a ponerle Hardcore. Espera, espera, más Hardcore, mira, sí. Hardcore. No. Bueno, Minecraft Hardcore temporada 2. Y esta temporada voy a durar más de 3 episodios. Y la semilla va a ser Hardcore temporada 2. Ok. Ok, y luego le damos en crear nuevo mundo. Ya, ya, hace mucho que no subía Minecraft al canal. Mmm, y no he terminado la serie de 8 Miss the Clouds. Mmm, tengo que subir esos últimos 2 episodios. Mmm. Mmm. Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, pues, ¿qué? ¿Qué cuentan, gente? ¡Oh, ya empezamos, ya empezamos, ya empezamos! ¡Oh, yes! Oh, oh, caña. Hay que ir por la caña. ¿Qué es esto? Yo recuerdo la caña diferente. No me gusta esa textura, está fea. ¡Oh, my God! ¡Oh, en serio! Ya. Ay, déjen. Le bajo el... Ay, el volumen a esta cosa. Muchas cosas cambiaron. Tantas versiones. Bueno. Creo que ese no funcionó. Entonces pongamos hardcore, hardcore temporada 2. Con Dark Zero. Hardcore. Muy bien. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Vamos, vamos a empezar. Vamos a empezar casi con todo. Así bien, bien HD. Así bien pro. Así bien suave acá. Muy chévere. Bien chévere. Chaca, chaca, pum. Chaca, 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 pum. Sacata, tapón. Sacata, tapón. Sacata, tapón. Sacata, tapón. What? Oh, ok, ok. Ya empezamos, ya empezamos. Yay. Muy bien. Soy un completamente nuevo a Minecraft. En esta... Porque no he jugado desde la 1.6.4. Es más, no he jugado desde la 1.5.2, creo. Entonces ahí va a haber cosillas que no entienda. Ok. Uh, 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 uh. Rosash, rosash, rosash. A ver, a ver. Muy bien. Vamos a empezar con esto. Así bien. Así bien sabrosón. Así. Ok. Y todo esto aquí. Ok. Mmm. Quiero madera blanquini. Super madera. Oh, la música de Minecraftiana. Ok. Vamos a hacer esto. Vamos a empezar las cosas bien. Esperen. Vamos a hacer una pala. No. Un pico. Ok. Y vamos a cortar los arbolitos. ¿Por qué? Porque estamos en Corcor. Y luego ya quiero ver esos glass panes. de color cinis. De color cinis. Así bien padre. Ya los quiero usar. Aunque no sé cómo se hacen. Y bueno. ¿Qué cuenta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en lo que no estaba ahí? ¿Y que a nadie le gustó mi serie de sims? ¿Por qué no les gusta? Está bien padre. Ahí con el elbio. La verdad hasta a mí me estaba aburriendo subir sims. Pero como dije. Es solo relleno. En lo que busco jueguinis. Para jugar inis. Bien. Ok. Empezar esto con todo. Con todo el flow. Ya tú sabes cómo está la cosa así. Flow es caca. HD. Esperad, esperad. Cinco chunks. Ok. Esa nueva interfaz está bien rara para mí. No la entiendo. Pero bueno. Bueno, bueno, no. No pasa nada. No pasa nada. A ver. Quiero maderini blanquini. Porque quiero mi supergassini bien padrecini. Ini, ini. Ok. Hay ovejas aquí. Bueno, voy a hacer mi cassini aquí. Enfrente de la guini. Porque soy bien pro ini. Ok. Suficientes inis por un episodini. Oh, 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 oh. Ah, ok. Es como un río ini. ¿Y qué? Vamos a hacer la supercasona aquí. Aquí, ¿no? Aquí. Aquí. Aquí enseguida hay los arbolines. Así bien padre. Ok. Aparte hay muchas ovejas aquí. Y eso está chidini. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a plantear esto? Ok. Quiero, 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 quiero. Quiero una puertini. Ok. Ok. Una puertini. Entonces, a ver. Hay que planear esto bien planeado. Entonces, la entrada va a ser... Por aquí. Entonces, aquí. Vamos a poner esto aquí así. Ah, es que se me olvidó esa cosa que le hicieron a los... De estas maderas. Bueno, pues. Bueno, pues. Ok. Aquí. Perfectini. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Vamos a hacerlo... Esperen. Ahí, ahí no es. Acostumbre. Tres chunks. ¿Qué es eso de ahí? Uh, es color rosita. Y vamos a hacer esto. Un, dos, tres. Tres. Ok. Y luego este. Un, dos, tres. Ok. Pero, como no va a ser una casa... Va a ser una casa irregular. Y regular. Ya. Vamos a abrirnos pa' acá. A ver. Ok. A ver esto. Fuera. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a traer esto más pa' acá. Ok. Vamos a traer esto más pa' acá. Ok. Y luego esto va pa' acá. Ok. Hay que empezar a lo grande. Así. Ok. Me gusta. Me gusta. Voy a poner esto aquí. ¿Por qué no? Vamos a quitar estos arbolines. Arbolines. Bien. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta como queda, joven. Me gusta como queda. Muy bien. Y ahora. La meta de esta serie va a ser superar los tres episodios. Eso va a ser muy fácil, creo yo. Porque... Tres episodios nomás. Sobró la primera temporada. O sea, ni al caso que la suba, pero bueno. La subí. Que es el punto. Tres episodios. Tres episodios. No manches. Tres episodios. ¿Quién duró tan poquito en esa serie? De hecho, estaba pensando en hacerle la temporada cero. Pero dije, nah. Nah. Esa va a ser la uno. Y esta va a ser la dos. Así más... Más controversial. Más HD. Sin... Cookie Man. Ni Jesus. Que yo soy Jesus. Ahora yo soy Jesus. Y en... Ok. Creo que con esto sea suficiente. Vamos a... Hacer esto para acá. A ver. Ok. Ahora vamos a hacer esto de un cuadradini. Más o menos. Por aquí. Algo así. ¿Eh? ¿Qué les parece? El episodio 1 y... Y... ¿Qué hubo les? Ya tenemos casona. ¿Qué hubo les, eh? ¿Eh? ¿Quién? ¿Quién más trabaja tan rápido como yo? Como Jack Shewo. 1, 2, 3. Ese de ahí. Ok. Ese de ahí. ¡La manzanita! Yo quiero. Dámela. Dámela. Ahí va. Arriba. Arriba. Ok. ¡Qué suena! Se está haciendo de noche, pero... Yo ya estoy a salvo de cualquier peligro menos de las arañas. Las arañas aún son un peligro. Ok. ¿Cómo hacer esto? Así. No. Así se vería. Padre. Ok. 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 Ok, ¿y cómo vamos a poner esto? Ahí ¿Qué onda? No, 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 no Nelson Mandela Como que está muy abajo, ¿no? Sí, está muy abajo Hay que subir lo otro Ahí, oveja, métete ahí, oveja No, ok Bueno Hagamos otro piso, otro nivel A ver Está muy abajo, se me hace Vamos a Ya se escuchan los zombies Zombi leones Los zombies Si los zombies atacaran a la gente ¿Son violentos? Oh, 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 oh Ya sé que no causo Soy tan gracioso, de verdad Soy tan gracioso Por eso soy youtuber Porque soy gracioso No 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 Rayos Ok, Nito Ya lo vi Rápido Rápido Ah, ese toro no va a llegar acá Imbécil Ok 24 Vamos por ese arbolito de allá Este mero ¿Saben? Ya, ya ven Ya, ya digo que Minecraft debería tener un minimapa Pero ya implementado en el vainilla No, no, descargarlo con los mods Estaría chido un minimapa Ya Ya en Minecraft Porque la verdad Si es mucha utilidad Ay, ay, ay Métete, métete, métete Ok A ver si con esto se alcanza Rayos Ya digo que sí El cabo ya se va a hacer de allá Se pasó la media What? Ok 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 No hay estrellas Porque yo las quité Pero la luna A ver No Las partículas No tienen nada que ver ¿Qué es esto? Ok Ok No sé qué es eso Pero produce mucho lag Hasta me crashó Ok No sé qué fue lo que hice Pero bueno Ok Y ahora sí pongamos esto Ah, ya está más bonito Pero No lo quiero ahí Oh No lo quiero así Lo quiero Oh Ahí está Ok Ok Uy Qué miedo Ok Vamos a necesitar Mucha madera Por lo que puedo observar Ok Maderín Maderón Vamos a necesitar Ok Vamos a hacer esto Uy Escuché pasos Hola 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 No No Nyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyehyeh jarro triste Erré Ay, qué bonito se me acabó Mi primera experiencia Qué miedo No tengo comida Necesito comida, necesito comida Voy a morir otra vez Oh, rayos Ok Vamos a ponerse ahí Ok No puedo saltar, ahí está No, 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 no No, 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 ahí no Ahí está Qué bonito Ah, pues sí, tengo una manzana Listo Uy, estoy haciendo bebida Qué bonito Ok Solo hay que Talar este arbolito Perfecto Perfecto Ok Ok Y luego Y luego ya esto lo ponemos aquí nomás Así Vamos a hacer las esquinas Pues, 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 ¿por qué? Pues, pues, no más No más porque me gusta el efecto que hace en las esquinas Ok Vamos a quitar esto Bueno, ya que estás aquí Pues ya Métete Vale Pa' adentro Pobrecita Pues, pues, de una vez, ¿no? Ya que estás ahí Ya quédate adentro Ay, ni tú nomás Así, vean Que quede bien Pipiris Nice Pipiris Nice Ok Uno aquí Y otro aquí Aquí Es ahí No, no, no No, no, no No, no, no Eso Ahí está Más nice Ok Necesito más maderini Bueno, ahora vamos a hacer una pala Ya para empezar Lo que Para empezar a minar Vamos a empezar a minar A lo que es A lo que se le dice minar, minar, minar Ok Vamos a hacer una pequeña mina aquí en mi casa Ok Bueno, el objetivo de esta serie ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Pues va a ser Pues va a ser encontrar a Lender Dragon Y matarlo En hardcore Pues porque soy hardcore LL LML No, en serio Esa va a ser Oh, qué rápido Encontramos a Iron Ese va a ser el objetivo De mi super serie Hardcore Encontrar Al Ender Dragon Y matarlo No, primero No, sí Primero al Ender Dragon Y luego al Wither Chalet No tengo madera A ver Con permiso Con permiso Les voy a tumbar Un arbolito Un arbolito A ver A ver Tala, 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 tala Ok Que hubo Que hubo Que hubo Ovejini Ok Getting an upgrade Que rápido Encontramos a Iron Y eso es Muy bueno Y me gusta mucho ¿Por qué? Porque ya no me tengo que preocupar Por encontrar a Iron Y eso está muy bien Perfectamente bien Oye, también quería subir una Una Oh, qué rápido Y gente Qué buen spot Me escogí Qué buen lugar Perfecto Perfecto Ir en una cueva Y en el primer episodio Ya encontramos una cueva Así de bueno es Dark Así de bueno Vamos a agarrar este Iron Y una manera de subir Y una manera de subir Una manera de subir Ok Vamos a quitar esto de aquí Bueno, como iba diciendo Quería hacer una serie de mods Pero el modpack Pero el modpack no sirvió O sea No sé No sé por qué no sirve Entonces voy a tener que buscar otro Es que me descargué un modpack de un launcher Y cuando inicia el Minecraft Como que crashea O no descarga los mods Y se queda trabajo Algo Bien raro Bien raro Pero no Entonces voy a tener que buscar un modpack Pero sin launcher Entonces En lo que encuentro eso Voy a subir serie hardcore Y no se preocupen Aunque encuentre los modpacks Voy a seguir haciendo serie hardcore Para acá que hay Más hierro Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Pero me asusta Ok Ok Oh Carbón Bien 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 Vamos avanzando Vamos avanzando Y me estoy quedando sin comida Rayos Eso va a ser un problema Porque estamos en hardcore Ya nomás Saco este carboncini Para terminar el episodio Que buen Neta Que 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 bueno Que encontré una cueva Y es una profunda cueva Ya no lo voy a seguir Porque ya no tengo antorchas Y Luego me terminan matando Y que Nomás dura un episodio La serie Que la temporada 2 Es un episodio Entonces vamos de mal en peor ¿No? Bueno Vamos allá A Poner esto Aquí Vamos a poner Tierra Ahí Ok Ya vamos a ver Si puedo Sacar Flint De aquí No A ver Oh Que bien Ya tengo dos Bueno Bueno Ya vamos a dejarlo hasta acá Vamos a poner esto aquí Tomate para acá Vamos a hacer dos Y Vamos a ponerlos aquí Ok Si un carbón Hace 8 8 y 8 16 Pues con dos Le basta ¿No? Bueno Bueno Ya vamos a dejar esto hasta acá Espero que les haya gustado El episodio Para que vean que Que avanzamos Sacar Rápido Un gongo Vamos a quitar esto de aquí Luego veo que hago Ahí O como le hago Que onda con eso Pero bueno Si les haya gustado El episodio No olviden dejar su like Para más Minecraft Hardcore Si les gustó No olviden dejar su like Comentar y suscribirse A este bonito canal Que hace Hago todo lo que puedo Hago todo lo que puedo Para subir Pues cosas Para entretenerlos Entretenerlos Y bueno Y bueno ya Ya que tenemos Este Hay donde Aquí Dame dos Unas tijeras Parale Y pues compártanlo Para hacer este canal Más grandote Más hermoso Y con más contenido HD Así que esto fue todo Por este episodio Soy Dark Zero Despiéndome Chido Juan Kenobi